que se juega bien. Tenemos en línea, Martín, a Germán Burrito González. Yo creo que de Norte de Santander los jugadores más representativos han sido Rolando Serrano, que en paz descanse, jugador mundialista. Contrera, ¿no? Y el Burrito González. Voy a apuntar a... El Burrito tiene un detalle, Martín. En el año 67, jugando en Cúcuta, él es transferido al Cali en ese momento por una cifra que yo no recuerdo que dicen que era una transferencia enorme. Sí, señor. En el año 67. Germán, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor Hernán Peláez, y un saludo para todos sus amables oyentes que son incontables, pues porque el mejor periodista del país y de sus alrededores es quien no lo va a escuchar, quien no lo va a sintonizar a la hora que sea. Al señor Martín, al señor Martín, muchísimas gracias. También un saludo muy cordial. No, ustedes son una persona muy querida, muy sintonizada en este país. Oye, Burrito, usted sí se acuerda. ¿En cuánto fue la transferencia de Cúcuta al Cali? Dicen que fue la grande. ¿Te recuerdas? La transferencia del Cúcuta al Cali fue en 500 mil pesos en ese momento. ¿Año de 67? En el año 67, sí. Hace unos poquitos días, doctor Peláez, le cuento como anécdota hablando con unos señores que me reconocieron ahí en la calle, en el centro de Cúcuta, y me dijeron, pero usted fue la transferencia y esto, y me dijo, ¿y usted por qué no se compró un barrio? Y entonces yo le dije, ¿cómo así no se compró un barrio? Y dijo, claro, una casa en el mejor barrio de Cúcuta en ese momento valía 20 mil pesos, y le dieron 500 mil, o sea, hubiera podido comprar 25 casas. Sí, pero se lo dieron fue al Cúcuta. Se lo dieron fue al Cúcuta, a los directivos, no fue a mí. Y dijo, ay, ¿a usted no le dieron? Entonces le dije, no, yo no sabía incluso, doctor Peláez, y señor Martín, yo no sabía de, ¿cómo se llama? El porcentaje, eso del porcentaje. Ahora se lo voy a confesar a usted y a los oyentes. Cleto Castillo me dijo, en Argentina nosotros y en Uruguay cobramos el 8%, entonces usted tiene que cobrar ese 8%, pero no mal, yo como no sabía el porcentaje, y entonces yo cuando don Hernando Lara le dije yo, don Hernando, yo firmo ese contrato, pero me tienen que dar los 50 mil pesos. Y me dijo, ¿y cuáles, 50 mil pesos de qué? Le dije, del porcentaje que me corresponde a mí. Y dijo, ¿y de dónde saca usted ese porcentaje? Le dije, no, son 50 mil, y el 8% pues era de 500, eran 40 mil nomás, ¿no? O sea que dijo, o nos dice quién le dijo, quién le dijo que pidiera eso, o no hay negocio, y entonces así me tuvieron como varios días, una semana, más de una semana, hasta que yo averigué y me dijeron, no, el 8% es, pero me diga que a nadie le dijo, yo como iba a decir que Cleto Castillo me había dicho eso. Entonces, porque yo no sabía el porcentaje, le digo, imagina, tenía 16 años, 17 años, algo así, no, 16 años y algo, unos meses. Entonces, yo eso no lo sabía, doctor Peláez, la verdad. ¿Pero le dieron algo o no le dieron? Sí, entonces había un ingeniero, había un ingeniero, un constructor, en la fuente donde se reunían los directivos, y era constructor, muy conocido aquí en Cúcuta, y entonces un día pasé por ahí, me llamó y dijo, mire, yo le voy a ayudar, yo soy amigo de don Hernando Lara, de don Giovanni Martín, y de Enrique Lara Hernández, entonces ellos están hablando de lo suyo, no hacen sino hablar de que 500 mil, que a usted lo llama el Junior, que lo llama el Cali, que lo llama el doctor Ochoa de Millonarios, y que lo quieren y van a dar esa plata. Pero entonces, ¿por qué no me recibe una casa? Yo estoy construyendo unas casas en tal parte, y yo le doy una casa por eso, y yo arreglo con los directivos. Y así sucedió, doctor Peláez. Ah, bueno. Me dieron gracias a Dios, pues, gracias a Dios, todo gracias a Dios, me dieron la casa, y bueno. Bueno, ahí salgo. Sí, 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 ahí. Ahí me voy para Cali. Le voy a hacer una pregunta que nos va a mortificar. En esa época de Venezuela traían muchas cosas baratas, para el interior, me acuerdo que estaba de moda la cristalería checa, los balones, y una cantidad de cosas. O sea, ¿usted también colaboró con ese contrabando o no? No, doctor Peláez, yo ganaba, yo ganaba, se lo cuento, que yo ganaba 250 pesos mensuales de sueldo, me pagaban 100, ni siquiera me alcanzaba para pagarle al señor de la agua de panela que vendía allá afuera, que teníamos en la mañana y con ese calor aquí. Entonces yo tomaba la agua de panela, y el señor Palmenio, se llamaba el señor que vendía dinero fuera del estadio. Y por la tarde, otra vez, cuando le iba a pagar, entonces yo llegaba y me, quincenal, nos pagaba, me pagaban a mí 125 pesos. Entonces yo le dije, el señor Palmenio, me pagaron, pero el sueldo nomás la quincena, 125, dijo, no, abone algo, y yo le llevo aquí la cuenta y eso. O sea que yo le quedé viendo muchas agua de panela a ese señor. Pero con relación a, en ese momento, a los jugadores foráneos cobraban 3 mil pesos de sueldo mensual, aparte de una prima, que la prima era, la prima del año eran 10 mil, 12 mil dólares los extranjeros, y los colombianos ya muy fogeados como Mario San Clemente, Tulio Niño, Solís, Sinisterra y eso, cobraban 2 mil pesos de sueldo y 10 mil o 12 mil pesos al año de prima. Pero yo no tenía prima, yo no tenía prima. Pero entonces, ¿usted cómo cuadraba el sueldo? Cuénteme, a ver. No, el sueldo lo cuadraba con la pregunta que usted me dijo que es muy importante, que los jugadores dieron cuenta del sueldo mío, entonces empezaron, me dijeron, si me lleva un maletín, yo le doy tanto. Bueno, me cuadraba 1.200 que me daban en Castillo, Piñarelli, Ayala, que eran los que llevaban mercancía. Entonces, como ellos iban cargadísimos, me daban a mí los maletines, unos maletines llenos de puro contrabando. Y entonces, ¿cómo era que ahora estoy sufriendo? Me duelen los hombros, los dos pelajes, del peso que llevaba esos maletines. Me daban hasta por la cintura, me daban en la cintura, los ponían en el piso, y cuando vean los de la aduana, me decían, no se va a poner a hacer fuerza, ni nada, haga de cuenta que no pesan nada, y pase, pero no, no se va a poner porque lo esculcan, lo revisan. Y ellos llevaban todo, ellos iban cargadísimos, y llegábamos a cualquier ciudad, y ya la gente sabía. Llegó el Cúcuta Deportivo, el equipo del contrabando. Incluso hubo periodistas que en Manizales decía, hoy juega once cargas contra el equipo contrabandista de Cúcuta. Y esa es la publicidad que nos da. Si nos conocían, era por eso, doctor Peláez. Ese Cleto Castillo sí era malo, ¿no es cierto, burrito? En la cancha, digo. Raspado. No, era bravo, pero buen compañero, buen amigo, buena persona. Y resulta que él tenía un restaurante, doctor Peláez. Y una vez fuimos a jugar a Barranquilla, que fuimos a jugar a una vez, no, varias veces, pero una vez que fuimos a Barranquilla, él trajo para su negocio, se compró unas cajas de whisky. Y entonces a cada uno nos empacó el whisky, pero como yo era el ayudante, el primer ayudante de él, a mí me metió cuatro botellas de whisky en un bolso y dos en la otra. Y bueno, me dijo, cuando nos bajemos ahí en el aeropuerto, en Barranquilla, no se vayan a hacer todos juntos, porque nos empieza a revisar la aduana. Cuando empezaron, y nosotros en cada columna del aeropuerto así, mirando a ver, sí, cuando al primero que pararon fue a Cleto. Y entonces el de la aduana le hablaba y se acercaron varios de la aduana y le hablaban y miraban el bolso así para abajo, pero Cleto no lo abría ni nada, ni se agachaba ni nada, hasta que se agachó uno de los de la aduana. Y le abrió el bolso y sacó, y nosotros por allá mirando desde lejos. Mire, mire, le están revisando a Cleto. Cleto era el más fuerte de todos para eso del contrabando. Mire, le están revisando a Cleto. La cuestión fue que le sacaron la botella y entonces le preguntó el de la aduana a Cleto que eso qué era, ¿no? Y esto que lleva aquí qué es. Y Cleto le dijo, no, agua de mar. Agua de mar, imagínese, era whisky, le dijo agua de mar. Entonces le abrieron una botella y se la echó aquí un poco en la mano el de la aduana, se la echó y la olió. Y a lo que le olió le dijo, pero esto es whisky. Y este Cleto empezó a gritar, a gritar como desesperado dentro de un aeropuerto. Milagro, milagro, milagro. Lo que se le ha convertido el agua de mar en whisky. Y milagro fue que fuimos a parar a la calle, casi perdemos el vuelo, el vuelo para la ciudad donde íbamos, porque nos metieron, nos llevaron a una estación a todos. Oiga, me están detenidos hasta que no entran, sí. Yo voy a preguntar, Burrito, ¿cuál fue el mejor, usted tuvo a Pancho Villegas, pero cuál fue el mejor técnico, el hombre que le enseñó a jugar, a estar en el campo, bien despierto, ¿quién? El primero, doctor Peláez, que yo estaba muy joven, muy peladito, yo no sabía qué era eso, visión, visión, fue Juan Eduardo Jóver que me descubrió a mí, en un preliminar, y me llamó desde la línea, me hacía señas, y entonces yo me vine, que fuera el martes a entrenar con ellos, y que estuviera a las cuatro de la tarde para empezar a entrenar con ellos, me había visto jugando en el preliminar, y entonces, me dijo, es que, pibe, vos tenés una visión muy bonita, vos tenés una... Entonces, doctor Peláez, yo llegué a la casa, todo bueno, y buscando espejos y todo, y me miraba en todos los espejos, y dije, uy, ahora sí voy a conseguir, no idea, porque tengo una visión bonita, y yo no sabía que era visión periférica, hasta que no supe yo, era la visión periférica a que él se refería, y entonces, no, cuando yo, después, pues la cuento ahora, porque eso me quedó como anécdota, y él me llevó al Cúcuta por eso, dice que yo cuando recibía la pelota, yo ya sabía dónde estaba el contrario, el compañero, y no perdía la pelota fácilmente, por la visión que tenía, pero Juan Eduardo Jóver, y después el polaco K, el polaco K fue importante, Don Pancho, Don Pancho se quedaba dormido, Don Pancho se dormía en los partidos, a los 20 minutos, se quedaba dormido, y se le hacían hasta cambios, Don Pancho se le hizo un cambio, se quedó dormido, y entonces los muchachos sacaron, sacaron a Juan Martínez, que era un defensa que va en el Tolima, y venía como medio lesionado, jugaba muy bien, pero venía medio lesionado, y como había sacado a Darío López, y Darío López era muy buen jugador, y todo el mundo lo apreciaba, lo quería, y muy buen amigo, entonces, cuando Don Pancho se quedó dormido, empezaron a silbar, a silbar para el campo, que Don Pancho estaba dormido, entonces, que pararan el partido, y entonces así fue, empezamos a, árbitro, árbitro, por favor, que cambio, cambio, dijo un momentico, que la pelota está en movimiento, un momentico, que la pelota, y entonces hasta que dijo, ¿quién sale? y sacaron a Juan Martínez, y entró Darío López, y cuando Don Pancho se despertó, me iba así para el lado, y dijo, ¿y vos qué haces aquí? le dijo al argentino, a Juan Martínez, y le dijo, ¿y no me sacaste? dijo, yo no te cambié, y que no sé qué, y ahí empezaron todo el mundo a averiguar quién había hecho el cambio, pero nadie decía nada, todo el mundo callado, 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 Germán, esa sociedad suya, usted era como un número ocho, un volante mixto, y Álvaro Contreras, que empezó siendo puntero derecho, terminó siendo lateral, recuerda uno en el Cali, ese Contreras con el burrito, háblenos un poco de esa sociedad, y de Contreras, y de su manera de jugar también, Germán. Sí, claro, Contreras lo voy a decir también, porque como fue, Contreras me preguntó, Don Alex Gorayet, ¿qué jugador le gustaría a usted que viniera del Cúcuta para el Cali? Y yo le dije, uy, Don Alex, el que mejor están dando en este momento es este, Álvaro Contreras, dijo, no, lo traemos, y Don Alex lo trajo enseguida, lo contrató, lo trajo, y jugó, Álvaro, un partido, uno o dos partidos de puntero derecho, pero imagínese, enseguida Don Alex contrató a Bernal, a Emilio Bernal, de Independiente, de Independiente, Independiente, entonces cuando lo contrata, Álvaro se enojó, y porque lo sacaron, y entonces que se iba para, se venía otra vez para Cúcuta, que se iba, y entonces yo le dije, Álvaro, mire que está en el Deportivo Cali, este, espérese un momentico, no haga eso, ¿cómo, cómo va, se va a ir para Cúcuta otra vez, que lo acaban de contratar? Digo, pero mire, yo no voy a jugar, me traen a mí, y ahora contrataron a este, y cuando le ofrecieron, Don Pancho Villegas le ofreció, que para que jugara de marcador derecho, entonces, Álvaro dijo que no, que él era puntero, que lo habían contratado de puntero, entonces, yo me enteré todo de eso, y le dije, Álvaro, mire, juegue de marcador derecho, yo soy el volante del lado derecho, y Raúl Emilio Bernal, el mejor puntero que hay en Sudamérica, es por la derecha, mejor dicho, con eso nos contratan a los tres, le dije, entonces lo convencí, y dijo, bueno, listo, voy a aprobar, y para aprobar, eso es que se quedó de marcador, de marcador derecho, y lo hizo muy bien. Hombre, historias con el Burrito González, le quiero mandar un saludo, Burrito, y saber que se encuentra bien en Cúcuta, y ya tendremos oportunidad, de saludarlo personalmente, un abrazo, Burrito, muchas gracias. Gracias Germán. A ustedes muy amables, muchas gracias, y que sigan, bueno, que sigan no, porque ustedes son, la persona más sintonizada que hay en este país, y todo el mundo habla, todos los días se habla aquí del doctor Peláez, y de su compañero de transmisión, doctor Peláez, muy amable, muchísimas gracias, y un saludo muy especial a todos sus oyentes. El Burrito González, no me acordaba yo, claro, Bernal, que no le fue bien en el Cali, hizo un partido muy bueno, el primero creo que hizo contra Barcelona, un puntero, el puntero derecho, sí, que había tenido, el Cali tuvo un uruguayo, Roberto Álvarez, rapidísimo, un uruguayo, y la rompió, bueno, Servino también, era un puntero, pero me acuerdo de Álvarez, porque Álvarez vivió en Japón, se quedó a vivir en Japón, Roberto, sí, Roberto Álvarez.